¡Volta, bolta, hijo de rojo! ¡Vejigamos cariño de guerra! ¡De las minas, el cañón de mi mundo! ¡Y de bien que sus centros la tierra! ¡Al dolor, no lo digas! ¡Y de bien que sus centros la tierra! ¡Al dolor, no lo digas! ¡Y de bien que sus centros la tierra! ¡Y de bien que sus centros la tierra! ¡De la baña, el cañón de las naciones! ¡De la tierra, los patios que tomen! ¡De las olas, el sangre y el papá! ¡Tierra, la guerra, en mi monte, en mi valle! ¡Los cañón de su rey, somos rey! ¡Y las hermosas, no lo digas! ¡Fuele la peña! 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 ¡Fuele la peña!